Noah Hawley, el genio detrás de éxitos como Fargo y Legion, desvela los retos de dar vida a su propia visión de uno de los monstruos más terroríficos del cine en la serie de Alien mientras revela el impacto de Ridley Scott en el proyecto. Por ahora, tenemos muy pocos detalles de la trama, pero se supone que la serie de Alien llevará la acción a la Tierra, prometiendo un festín visual lleno de intriga, suspenso y por supuesto, la terrorífica presencia de los xenomorfos. Estas son sus palabras. Cuando encuentras al socio adecuado y te preguntan, ¿quieres hacer una serie de Alien? ¿Qué es una franquicia enormemente valiosa para esta empresa? ¿Quieres hacer tu versión? Es una conversación muy diferente. Lo que encontré con Star Trek fue que subí a la pista y luego hubo un cambio gerencial. En retrospectiva, no es que mataron la película. Es que llegué tan lejos como lo hice con una idea totalmente original, hasta que alguien dijo, bueno, espera un minuto, ¿qué estamos haciendo con esta valiosa propiedad intelectual? Simplemente dársela para que se invente una historia. Eso no es así como funciona el cine corporativo. Entonces, si llegara el llamado para hacer una gran película de franquicia nuevamente, tendría que venir con una sensación de, queremos que hagas tu versión. Participa Ridley Scott en el proyecto. Quiero decir, ¿están los Coen involucrados en Fargo? Digamos que probablemente he tenido más conversaciones con Ridley Scott que con Joel y Ethan. Scott Free Productions está produciendo la serie de Alien y Ridley está haciendo dos o tres películas al año. Es básicamente cómo funciona eso. Quiero decir, Ridley Scott ha sido un colaborador increíble en la medida en que puedo analizar su cerebro sobre todos sus pensamientos, procesos, decisiones y las cosas que ha aprendido. Y trato de mantenerlo informado y enviarle material para que se sienta respetado e incluido. Pero además, está haciendo lo suyo. Así que, Ridley Scott está informado pero parece que no está involucrado al 100% en el proyecto. Esto le dará libertad a Noah Hawley y eso siempre es una buena idea. Por ahora, no tenemos fecha de estreno de la serie de Alien, pero seguro que será increíble poder ver lo que están preparando sobre la saga de ciencia ficción espacial y terror más importante del cine. Tenemos unas ganas brutales de ver la serie de televisión Alien, producida por FX y dirigida por el talentoso Noah Hawley. La razón. Muy simple. La impresionante trayectoria de Hawley en la televisión, con éxitos notables como Fargo y la aclamada adaptación de Marvel Comics, Legend. Sin olvidar, que estamos hablando de una de las mejores sagas de terror y ciencia ficción de la historia del cine. Desde que se anunció el proyecto, se ha mantenido un velo de secretismo en torno a la serie, dejando a los fans con ansias de conocer más detalles. Hasta ahora, lo que sabemos es que la serie se desarrollará en la Tierra, en un futuro cercano. Y esto por sí solo genera un sinfín de teorías y preguntas sobre cómo encajará en el rico telón de fondo de la franquicia Alien. Ahora, Noah Hawley nos da algo de información muy interesante. En el festival de cine de Austin, Hawley explicó su decisión de traer los xenomorfos a nuestro planeta y reveló en qué momento específico de la franquicia estará ambientada su historia. Mira, una película de dos horas, puedes configurarla y luego simplemente preguntarte. Van a sobrevivir. Pero si estás haciendo una serie, van a sobrevivir. No puedes sostenerla. Incluso si tienes el 60% de la mejor acción y terror de la televisión, todavía tienes el 40% de de qué estamos hablando. Tuve algunas conversaciones al principio con Peter Rice, quien solía dirigir toda la televisión en Fox y luego los primeros años en Disney, donde me decía. Lo que pasa con Alien es que siempre está atrapado en una nave espacial, atrapado en una prisión. Y si no fuera eso. Así define por qué la acción transcurrirá en nuestro planeta. ¿Cuál es este momento en la Tierra, desde el punto de vista tecnológico? ¿Y dónde estamos? Y la pregunta que la ciencia ficción siempre tiende a plantear es, merece la humanidad sobrevivir. Así que parece una pregunta realmente interesante para seguir explorando. En cuanto al momento histórico de la saga al que hace referencia es cuando se revela que Ash de Ian Holm es un androide. Y luego siempre imita el ciclo de vida de la criatura, ¿verdad? Que es huevo, lento, facehugger, comienza a volverse más rápido, sabes a qué me refiero. Y, por supuesto, eso es genial para una película de terror construir de esa manera. Así que encontré una manera de innovar en torno a esa estructura y jugar con ella. Por lo que, probablemente estará ambientada en la misma época que la película original. ¡Gracias!